Nos encontramos en la rectoría del Colegio Francisco de Paula Santander. Este es el comité que viene trabajando para los 50 años de las festividades del colegio. En este orden se encuentran el profesor Efraín Pérez, la profesora Irina Sánchez, Geriberto Mesa, la profesora Audiestela Rojas y Emilce Silva. Y el profesor Oseo Proje que está haciendo el comentario. Aquí tenemos a Irina Sánchez, que es nuestra coordinadora de la festividad de los 50 años. Irina, ¿alguna palabra? Bueno, a nombre del comité organizador de la Coda de Oro de la institución, la psicolagora Santander, quiero hacer una invitación especial a toda la comunidad de fundación para que nos acompañen en este gran acontecimiento que es de gran orgullo para todos los que hacemos parte de esta gran familia. Aquí tenemos al profesor Irina Sánchez, algún comentario, profesor, uno de los compañeros más antiguos de la institución, junto con el profesor Efraín Pérez. Sí, sí, yo. Y la señor Emilce Silva Martínez, compañera del Laboratorio de Ciencias. Entonces, primero comenzamos con el profesor Efraín Pérez. Unas palabras, profesor Efraín Pérez. Sí, estos 50 años deben de servirnos para integrarnos y sacar adelante de nuestra institución lo que hemos laburado aquí durante varios años, que participamos en los 25, en los 45 y ahora en los 50. Nos llena de orgullo haber vivido en integración con esta familia oficialista y esperamos seguir festejando muchos años más en nuestra querida institución. Por eso invitamos a toda la comunidad, no solamente de fundación, sino del departamento, de egresados, personas que tienen que ver con la institución para que se vinculen y nos acompañen en la celebración de la boda de oro, que debe ser de trascendencia en nuestro medio. Ahora las palabras del profesor Heriberto Mesa. Quiero saludar a toda la comunidad fundamente, y en especial a la familia oficialista. Es un orgullo para mí haber crecido como maestro en esta institución que se llama Francisco de Paula Santander y lograr alcanzar con él estos 50 años de sustento. El Colegio de Francisco de Paula Santander de Fundación Magdalena. Aquí tenemos a la señora Auri Estela Roa. Le doy gracias a Dios por haber permitido que elabore en esta institución orgullo para todos los fundalenses. Son 50 años donde ha formado líderes a nivel nacional e internacional, porque de nuestros egresados hay muchos que están en el exterior desempeñando cargos que nos orgullece a todos. Igualmente, en la misma población que encontramos en el sector comercial, muchos de los egresados de acá. Es una labor hermosa y esta familia oficialista siempre brindándole un servicio a esta población. Aquí la profesora Emilce Silva, compañera de Ciencias Laboratorios Integrados. Un saludo cordial para todos los fundalenses que se están. Me siento orgullosa de intertenerse a él y haber contribuido de manera significativa a formar el personal que ya ha salido y que está todavía aquí en la institución. También, no solamente en la parte académica, sino en la parte del laboratorio que ya llevamos 10 años vinculados a la institución y que también ha sido representativo para algunas de las decisiones de algunos trabajos de nuestros estudiantes. Invitamos a toda la comunidad oficialista y funderencia a hacer parte de los 50 años que vamos a celebrar en el instituto. Como miembro de nuestro comité, a continuación, las palabras del profesor José Miguel Cruz. Bueno, gracias. Invitamos a toda la población del departamento, del municipio de Fundación Matalena a vincularse a la celebración de los 50 años de nuestro querido Instituto Educativo Departamental Francisco de Paula Santander que las festividades se van a realizar en el mes de mayo. Ojalá que ya en el mes de mayo tengamos un resultado en el premio Compartir al Maestro y de mi parte darle una gratificación a los estudiantes y al colegio haciendo parte de esa nómina de escogidos en el premio Compartir al Maestro. Gracias, nos esperamos a la Fundación para los 50 años.